Llegó una nueva joyita mundialera a mi colección. Es la camiseta 2002 de Inglaterra local por la marca Umbro. ¿Ustedes recuerdan quién era el número 7 de ese mundial? Todos lo recordamos, ni más ni menos que David Beckham. Empecemos a analizarla. Por ejemplo, el logo tiene múltiples relieves. Miren los tres leones espectaculares. También la icónica raya roja que cruza toda la camiseta. O este icónico tag que nos cuenta cuándo sería la primera vez que la camiseta iba a ser usada y la última vez. Como no podía faltar, la banderita de Inglaterra, que también se encuentra en la parte de detallaje. El tag de autenticidad que Umbro utilizó en esta época. Además del tag de lavado y cuidado de la prenda. Y obviamente el detalle que el dorsal está en gamusa. Miren esta belleza. ¿Ustedes qué opinan de esta joyota? Déjenme saber su opinión en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!